MIGUEL DICE QUE ESTÁ ENFERMO MIGUEL DICE QUE ESTÁ ENFERMO MIGUEL DICE QUE TIENE HAMBRE MIGUEL DICE QUE TIENE HAMBRE MIGUEL DICE QUE SE SIENTE MAL MIGUEL DICE QUE SE SIENTE MAL EL MÉDICO DICE QUE DEBERÍA COMER MÁS SANO EL MÉDICO DICE QUE DEBERÍA COMER MÁS SANO EL MÉDICO DICE QUE NO DEBERÍA FUMAR EL MÉDICO DICE QUE NO DEBERÍA FUMAR EL MÉDICO DICE QUE DEBERÍA HACER MÁS EJERCICIO EL MÉDICO DICE QUE DEBERÍA HACER MÁS EJERCICIO LA MADRE LLAMA AL MÉDICO LA MADRE LLAMA AL MÉDICO LA MADRE MIDE LA FIEBRE LA MADRE MIDE LA FIEBRE LA MADRE DESPIERTA AL NIÑO LA MADRE DESPIERTA AL NIÑO EL MÉDICO EXAMINA AL PACIENTE EL MÉDICO EXAMINA AL PACIENTE EL DOCTOR ME DA UN MEDICAMENTO EL DOCTOR ME DA UN MEDICAMENTO El doctor se lava las manos. El doctor se lava las manos. El doctor se lava las manos. Tengo fiebre. Tengo fiebre. Tengo dolor de cabeza. Me duele la cabeza. Me duele la cabeza. Tengo dolor de estómago. Tengo dolor de estómago. Me duele el estómago. Me duele el estómago. Me duelen los oídos. Me duele el estómago. Tengo dolor de oídos. Tengo dolor de oídos. Tengo un resfriado. Tengo un resfriado. Tengo tos. Tengo tos. Me tomo un medicamento. Me tomo un medicamento. Mi pierna está rota. Tengo un esquince en el brazo. Tengo un esquince en el brazo. Lleva una bufanda alrededor de su cuello. Lleva una bufanda alrededor de su cuello. Lleva un vendaje alrededor de la cabeza. Lleva un vendaje alrededor de la cabeza. El coche es conducido por el túnel. El coche es conducido por el túnel. Respiramos por la nariz. Respiramos por la nariz. Este medicamento es contra la fiebre. Este medicamento es contra la fiebre. Estas pastillas son contra el dolor. Estas pastillas son contra el dolor. Tienes unos ojos hermosos. Tienes unos ojos hermosos. Tienes un cabello hermoso. Tienes un cabello hermoso. Tienes unas piernas hermosas Tienes unas piernas hermosas Tienes unos dientes bonitos Tienes unos dientes bonitos Tienes dedos bonitos Tienes dedos bonitos Tienes una buena figura Tienes una buena figura La pierna Las piernas La pierna Las piernas El ojo Los ojos El ojo Los ojos El oído Los oídos El diente Los dientes El diente Los dientes El brazo Los brazos El brazo Los brazos El dedo Los dedos El dedo Los dedos Los dedos El hombro Los hombros El hombro Los hombros La nariz La nariz La nariz Las narices Las narices El diagnóstico Los diagnóstico Los diagnósticos El diagnóstico Los diagnósticos Los diagnósticos El dientes Los diagnóstico